En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Inmaculada y siempre Virgen María, Madre de Dios y de la Iglesia, en tu bendita imagen de Guadalupe acudimos a ti, ya que en el Tepeyac nos dijiste que eres nuestra viadosa Madre, y en tu quinta aparición nos comprobaste que eres vida y salud. Sánanos, piadosísima Señora, que vivamos siempre en gracia y comunión con Cristo, y haz que seamos fieles en nuestra consagración. Oh Señora nuestra de Guadalupe, Rosa Mística, intercede por la Iglesia, protege al Soberano Pontífice, ampara a todos los que te invocan en sus necesidades, pues eres la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios. Alcánzanos de tu Hijo Santísimo la conservación de la fe, una dulce esperanza en las amarguras de la vida, una caridad ardiente y el don precioso de la perseverancia final. Amén. En esta meditación, por los siglos, los nativos de México habían adorado al Sol como Dios, y habían hecho incontables sacrificios humanos en su honor. Pero cuando vieron cómo tu hermosa imagen ocultaba aquel astro, ellos entendieron que el Sol no era una deidad. Después de haber escuchado tu mensaje de los labios de San Juan Diego y leído el que está contenido en tu imagen, los nativos abandonaron sus falsos dioses y gozosos abrazaron la dulce doctrina de tu divino Hijo. Aún hoy dan gracias por la gracia que el Dios Todopoderoso e Invisible les otorgó cuando te mandó a ti para ser su reina, su madre y su maestra. Oh Santa María, por el misterio de la encarnación de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo, obtén para nosotros la gracia de poder entender la intensidad del beneficio que nos fue otorgado cuando Dios Hijo se hizo nuestro hermano y nos dio a ti que eres su venerada madre para ser nuestra madre también. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, Madre de la Iglesia y Reina de México, conceder y amar a la Iglesia, como la amo Jesús, para entregarme a mí mismo por ella. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia, esta tu obra sacerdotal. Oh Jesús, danos vocaciones santas según tu corazón. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca sola me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.